Ya, en donde le dice grabar, ahí dice grabar, está grabando, ¿no? Sí. ¡Ay, Giovanna! ¡Chiquita! ¡Mira, Giovanna! ¡Eso! ¡Tírale un besito a la cámara! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Mira, papá! ¡El columpito! ¡Eso! ¡Le has tirado dos besitos, viste! ¡Sí! ¡Un besito! ¡Eso! ¡Tírale un besito a la cámara! ¡Ah! ¡Giovanna! ¡Mira! ¡Mira para acá! ¡Ay! ¡Para parar, piensa otra vez en el botón, eso! ¡Mira, está tirando besitos! ¡Eso tú vas a hacer parándolera! ¡Sí! ¿Te gusta el robacámara? ¡Mira! ¡Un besito! ¡Mira, se está tirando besitos, lo cual está! ¡Mira, besito a la cámara! ¡Mira, Dios, a la cámara! ¡Dile, adiós! ¡Dile, adiós! ¡Dile, bye bye! ¡Dile, bye bye a la cámara! ¡Dile! ¡Dile, bye! ¡Gracias!